¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo les pasa? Estamos acá en la calle Independencia, a 2109, en el departamento de Las Heras. Ustedes podrán observar que el panorama que se vive hoy es por supuesto muy diferente a lo que se vivió en la época de los saqueos donde todo estaba cerrado y todo estaba enrejado, aunque todo sí sigue enrejado. Vamos a ingresar a esta carnicería, porque de este lugar se llevaron mil kilos de carnes. En ese momento el propietario lo que dijo es que iban a cerrar, que pensaban cerrar, tienen varias carnicerías, que iban a cerrar totalmente porque la verdad que se llevaron todos, se llevaron balanzas y a partir de eso un daño económico importante. Pero miren cómo luce hoy, finalmente el dueño decidió abrir enrejada. Él mismo lo dice, Javier, el propietario, dice, esto es una cárcel, miren cómo están las rejas, absolutamente, porque acá estamos en el interior, después hay como un tipo persiana si uno quiere salir, pero este es el interior y así se atiende a la gente. Mirá, le vamos a preguntar a este señor qué tal, buen día, justo acá. Es como una cárcel, carnicería, una cosa así. Sí, algo similar. Lamentablemente por lo que ha pasado he tenido que llegar a esto, que no se ve muy bonito, pero bueno, lamentablemente la situación que se vive. Mucha reja por los negocios cercanos. Mucha reja, sí, mucha. ¿Muchos robos? Sí, la zona es insegura, pero igual hay que tomar las precauciones, siempre, siempre las precauciones. Bueno, esto ya es el extremo. El extremo, porque el mismo dueño dice, parece una cárcel, pero tuve que hacer esto porque estábamos cansados. Primero pasó el tema de los saqueos, pero antes hubo robos, robos y robos. Verán que no solamente las rejas, tiene que ver con la atención al público. Miren lo que es el techo, a ver si Pablo lo podemos mostrar, porque por el miedo también a que los delincuentes se metan por el tema de las rejas, por el techo, digo, directamente verán que está absolutamente todo enrejado. Claro, si están trabajando de esta manera, atienden directamente tras las rejas, porque miren, tenemos acá, digamos, lo que es el mostrador y tenés la reja bien, pero bien pegadito, porque, señor, ¿cómo es trabajar de esta manera tras la reja? Raro. Sí, es muy complicado, sí. Claro, es así, lo que pasó y contaron en el momento, esta mañana también lo recordaba de nuevo el dueño, es que se llevaron mil kilos de carne, que estaban en siete balanzas, y que aproximadamente, si uno tiene que contar en peso lo que significaba la cantidad de carne que había por cada una de las balanzas, hablaba de cerca de un millón de pesos, eso es muchísimo. Por un lado está la carnicería, que ahora se ha transformado directamente en una cárcel, pero por otro lado ustedes verán que todos los comercios que están al lado atienden con rejas, con rejas dobles, con rejas por arriba y por abajo. Pablo, podemos mostrar esto, porque estas rejas, si la señal nos acompaña, es medio complicada la señal en esta zona, pero este negocio, por ejemplo, no tenía rejas directamente, este solamente tenía la persiana, nosotros me acuerdo que hablamos en su momento con el dueño y el miedo que tenía a que lo saquearan. Lo que hizo cuando volvió el pueblo saqueo es directamente agregar esta, todas estas rejas nuevas que están acá, puedes venir un minutito que te queríamos hacer unas preguntitas, es directamente colocar esta reja, hola, ¿cómo se trabaja con tanta reja? La verdad complicado, se tuvo que hacer todo de pronto, por la inseguridad que se vivió en ese momento, así que bueno, nada, cosas que no estaban previstas se tuvieron que hacer por seguridad. Pero veíamos también la carnicería que parece una cárcel. No, olvídate, y ahora varios han tomado esa medida. ¿Qué han hecho los comerciantes? Y la mayoría, la mayoría, los días posteriores a lo que pasó, todos haciendo lo mismo, poniendo rejas, asegurando lo más que se pudo, porque la verdad que fue feo. Claro, pues estaba la persiana, pero con la persiana no alcanza. No, no alcanza, no, la de la carnicería, bueno, se vio los videos que abrieron. ¿Qué ha pasado después de todos los saqueos acá en la zona? ¿Hubo algún otro episodio que no hayamos conocido los medios? No, mira, por ahora, gracias a Dios, después de eso ha estado meramente tranquilo. No ha sido, no ha pasado de vuelta algo así. Pero bueno, uno está con miedo, imagínate, nosotros acá sacábamos de todo y bueno, hemos disminuido la cantidad de cosas que se sacan. Por ejemplo, a la vereda, digamos. A la vereda, porque cuesta un montón que la gente ingrese. Entonces, la opción es sacar afuera para que la gente vea. Sacábamos muchas más cosas y bueno, a partir de ese momento no se pudo, no se puede ahora, por precaución. ¿Qué crees que frenó los saqueos? La verdad es que no sé bien qué pasó. Sinceramente fue todo muy raro, para mí es todo. ¿Nunca se supo la verdad, el por qué? La verdad es que no se supo bien por qué pasó. Fue todo como muy reciente a las elecciones en ese momento. Calculo que tiene que ver todo político, pero no sé, no te puedo decir... Pero digo los vecinos que lo han contado. No, 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 no se supo más nada. Todo estuvo muy movido ese tiempo, de posterior a lo que pasó. Todos con mucho miedo, nosotros estuvimos más de una semana sin trabajar. ¿Una semana y cuánto significó en pérdidas para ustedes? No, no sé, yo no llevo la parte contable, pero imagínate que un día que no vendés ya es un montón. Que se pierde, imagínate, no se puede ni siquiera salir a nada, a ofrecer nada. Teníamos nada más gastando. En la carnicería, más de un mes cerrado. Sí, sí, creo que sí, hasta más de un mes. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, muchas gracias. Queríamos mostrar eso, que los negocios volvieron a abrir, volvieron enrejados. Ella en ese caso estuvo una semana sin abrir por medio de los saqueos. El señor de la carnicería recién ha podido abrir ahora, pero también estuvo más de un mes totalmente cerrado. Y ahora volver con una inversión muy grande, que significa la recuperación de las cuatro balanzas que perdieron, porque las robaron directamente. Recordemos que la gente ingresaba y robaba no solamente la carne, sino también robó todos los instrumentos que necesitaban para trabajar. Robaron los mil kilos de carne. Se ha inscripto en este programa nacional, que recordarán de ayuda para las personas que fueron, para los comerciantes saqueados, que era de siete millones de pesos. Sin embargo, dice que está inscripto, ha presentado toda la documentación, las fotos y demás, pero por ahora nada de plata del gobierno nacional ha llegado. Así que lo que ustedes ven es decir, bueno, un empresario que dijo, bueno, o un emprendedor que dijo, bueno, apuesto de nuevo a tener una carnicería en este lugar, sacó dinero de donde pudo, y bueno, viene de esta manera. Digo, armó nuevamente su carnicería con todo desde cero, pero enrejado totalmente. Así que esa es la situación que se ha llegado a vivir, una situación lamentable, pero bueno, es la realidad.